Factor Banda con mis favoritas del desfile en traje de gala de Miss Grand International 2020. Ya estamos a puertas de la final de conocer a sucesora de Valentina Figuera, la venezolana que por más de un año ha ostentado la corona dorada. Así que revisemos de inmediato qué pasó con la preliminar de este certamen. Saludos a Talentos M International. Mariana Varela, Miss Grand Argentina, dándonos Mariana Javach. Pero a mí me gustó más este traje que el que usó Mariana Javach. Mucha gente dice que bueno, que le copió el estilo, que está más venezolana que los mismos venezolanos. En este caso me da igual porque el traje creo que es un color que leía, le favorece mucho. Creo que hizo la pasarela en una velocidad súper apropiada a la música que estaba acompañando originalmente. Me gustó. Su reveal fue discreto, no fue el protagonista de su pasarela. Me gustó. Saludos a Otre Blik Cam. Hi. El escote me encantó. Mariana Varela, antes del arribo a Tailandia a mí no me llamó la atención. Luego vino ese desafortunado live con otras tres candidatas que dio para polémica. Pero desde el desfile en traje de baño me ha gustado. Y la veo en el top 20, de todas maneras. Muchos comentaron lo de el parecido en la idea, en el concepto del traje de Mariana Varela, Miss Grand Argentina, con el de Miss Venezuela en Miss Universo 2016, la famosa Marianne el Tokuyo Habach. Recordemos ese momento. La reacción del público fue muy distinta en el auditorio del Miss Universo 2016 a la reacción en el Miss Grand 2020. Básicamente porque era algo que ya habíamos visto, ¿no? Saludos a Lara Sputia. Pero a mí, honestamente, me gusta más el traje de Mariana. Encuentro que el traje de Marianne Varela era demasiado retro-echentas. Era como ver un traje de Nolan Miller en Dinastía, solo que en colores un poco más apagados. Una cosa es inspirarse y otra cosa es replicar. Ahora que están de moda las tendencias retro, pues hay mucho que es más réplica que inspiración. Este es el momento que encuentro que se parece la pasarela de Mariana con la de Marianne Havach. Es muy breve, solamente cuando hace el reveal. A mí me gustó el traje de Mariana Varela. Luego les voy a decir en qué posición la tengo de mi top 20 de esta competencia. Porque elegí mis 20 favoritos. Otro traje que me gustó, otra pasarela que me gustó, porque yo evalúo las dos cosas. El traje y la pasarela. No me gusta esa gente que dice, ay no, en el desfile en traje de gala hay que evaluar solamente la pasarela y da lo mismo lo que la candidata ya apuesta. Imposible, imposible eso. Bielorrusia es una candidata que me ha ido encantando de a poco, cada vez en sus últimas salidas desde el traje típico hacia acá. Me encanta, yo creo que ella es de esas europeas que puede dar la sorpresa y colarse en ese top. El traje, bueno, aquí esto es más parecido a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Transparencia, con mucha piedrería, está bordado. Llevo unos flecos en la manga. Nuevamente la simetría. Es un traje que obviamente no es innovador, pero me gusta mucho su estilismo, creo que ella la destaca, la hace ver estatuesca. Me sorprende concretamente, Bielorrusia. La mujer lo dio todo cuando dijo Bielorrus, de verdad que casi que me deja sorbo. Me gustó el escenario de la preliminar, me llamó la atención que tuviera tantos colores, porque eso, ustedes saben que de repente el traje se confunde con el fondo, y aquí había tantos colores que, bueno, daba por una paleta de colores bastante amplia el poder confundirse. Miss Grand Brazil, Lala Ketz. Nunca fue Gedes, porque miren como ella lo pronunció, Gets. Este traje en piedrería, con escotazo en la pierna, escotazo en el busto, dejaba ver su tren superior. Ella tiene unos hombros súper trabajados, unos brazos muy trabajados también. Esta capa en color rosa, muy clarito. Ella lo llevaba con toda la propiedad del mundo, me encantó la verdad. El estilismo creo que fue apropiado, el peinado hacia atrás, porque lleva muy decorado la parte del busto. Yo le habría quitado la decoración que tiene colgando el cuello. Creo que era innecesaria. Sobre todo porque sus pechos resaltan mucho, entonces como que incluso se llegan a perder en algún momento los detalles que tiene sobre el busto. El del cuello me molesta un poco, pero aún así todo está entre mis favoritas, porque su performa, bueno, es impecable, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa. Esta es Miss Gran Cambodia, chicos, dejen de pelear, dejen el odio con esta mujer, porque esta mujer entró al top 21 por clasificación popular, por voto del público. Ha liderado en todas las votaciones y ella ya está en el top 21. Entiendo que va a ser un top 21. Si es un top 20 y ella entra por votación, bueno, saquen a una de su top porque ella ya está. Y si no tienen a Camboya en su top, incluyanla porque ella ya está, insisto. Llevo un traje amarillo, yo no soy partidario del corto largo, este es un corto largo. No creo que haya sido un color especialmente favorecedor, pero bueno, es lo que hay. Y creo que para el próximo año la votación de la clasificada por elección online debiera hacerse hasta el final del certamen, porque la verdad es que le quita toda emoción esto de que ya sepamos con tanta anticipación que Cambodia pasó a los semifinalistas. Esto me sorprendió. Ivana Bachelor, Miss Gran, Guatemala. Me encantó este traje cuando lo vi y me sorprendió mucho saber que es un Cherry Hill, porque generalmente Cherry Hill no me gusta. Pero creo que este traje está súper bien logrado. Estos trajes que llevan cristales y que suelen reflejar la luz, lo típico es verlos en plateado o en blanco. Y la verdad, se me hacen como súper predecible, súper visto, pero en rojo me encantó. Creo que está súper bien hecho. El escote justo en la espalda. La estructura superior entiendo que es un corsé, por lo que veo cuando ya se gira. Se ve súper estatuesca, me encanta cómo se peinó el maquillaje. Para mí ella era de favoritas antes del arribo a Tailandia, luego se me desapareció, hasta el desfile en traje nacional. Y de ahí en adelante, pues me ha encantado. Y la veo llegando bien arriba. Creo que elegir este traje rojo fue un acierto total para la representante de Guatemala. Miss Gran Canadá con este traje en azul. Todo lo que ella ha usado ha llevado algo de azul o azulino o celeste. Parece que los tonos fríos son los de ella. La vimos en la entrevista con el jurado. Sin mal no recuerdo, lleva algo así. Su traje nacional también. A mí me gusta el traje. Encuentro que lo resolvió súper bien. Mucha transparencia, que es algo que ya hemos visto mucho con piedrería. Pero encuentro que a ella le resultó muy bien y la hizo destacar. Saludos a Dominican Republic Queens. Natalia Manrique, Miss Gran Colombia. Y es una presentación muy pausadita, ¿no? Esta vez Natalia. Natalia fue una candidata que, previo a la salida de las candidatas hacia Van Gogh, a mí me encantó. Luego se me perdió por completo. Vino ese live con ella llorando porque había perdido el vuelo. Porque no había podido viajar. Ya no recuerdo bien. Luego vino ese live polémico con otras tres candidatas. Luego vino la polémica entre su director y historia Miss B. Pero para mí, ella resucitó en el desfile en traje nacional. Un traje nacional que ya hemos visto un montón de veces. Con la estética de traje de carnaval. Que es algo que ya le hemos visto en Colombia. Que es algo que vemos siempre en las candidatas de Panamá. Pero ella lo mostró como nadie. Lo dio todo para mí. Colombia resucitó el día del desfile en traje nacional. Y en esta preliminar en traje de noche. Es un traje que si bien ya le hemos visto a Colombia. Con un trabajo de piedra de día soberbio. Pero ella lo mostró muy bien. Me gustó su pasarela. Pausada. Muy clasuda. Como les obsesiona a los colombianos. A mí la verdad me gustó. Para mí ella ya resucitó. Y ella volvió al top 20. Yo ya la había descartado. Saludos a The Colors of Sion. Desde Puerto Rico. Misólogo Mr. K. Se ha unido. Hagamos una rápida revisión entonces. De la que hemos visto como las favoritas de Factor Banda. En el desfile en traje de noche. O traje de gala. Tenemos a Colombia. Natalia Manrique. Miss Grand Argentina. Mariana Varela. Dando toda la reminiscencia de Marian el Tokuyo Havach. En Miss Universo 2016. Otra candidata que me gustó en su performance. Fue Miss Gran Bielorrusia. Esta mujer se ha metido en mi top 20. Casi sin darme cuenta. Me gustó mucho su traje nacional también. No sé si mucha gente la tiene en su top. Pero a mí me gustó. Lala Gets. Con este traje de piedrería. Y esa capa en rosa. Dando curvas. Pero para todo el mundo. Vanessa Berrío. Saludos. Dice The Colors of Cyan. El vestido de Lady. Que es mi gran Dominican Republic. Es de diseñador filipino. El filipino le hizo el vestido a Pia y a Catriona. Muy bien. Pero no me conquistó. Lo siento. Estamos revisando a las que me han gustado hasta este momento. Ivana Bachelord. Miss Gran El Salvador. También me gustó con ese traje rojo de Cherry Hill. Me sorprendió porque yo de Cherry Hill no espero nada. Pero ese traje le queda divino a Guatemala. Yo la veo con la corona ahora con ese traje. Definitivamente. Y Miss Gran Canadá. A mí me gustó el traje. No sé si como para clasificar. Pero me gustó. Creo que fue súper acertada su elección. La elección de Sarah Winter. Ahora sí. Volvimos a Natalia Manríquez. Miss Gran Colombia. A quien veo entrando al setop 20. Luego de que la había dado yo por desaparecida del certamen. Aura Karishma. Miss Gran Indonesia. Este traje me encantó. Tonos lilas. Todos los morados. Volvemos al tema de la transparencia. Volvemos al tema de la piedrería. Pero a ella le queda estupendo. Me gustó el arreglo del pelo. Hasta ahora su look que más me ha impresionado ha sido el de la entrevista. Lejos. Pero este look me gusta. Se ve muy coronable. Se ve muy guapa. Quizás se pierde un poco el vestido. Con el fondo de las pantallas que tienen. Pero aún así me gusta. Indonesia. Yo la veo firme en el top 5. Peleando corona por supuesto. En el video que está en Grand TV captado. Luego de la entrevista con el jurado. Ella se ve súper confident. O sea es como que si buscara en el diccionario la definición de confident. Saldría una foto de Aura Karishma saliendo de la entrevista con el jurado. Saludos a Miss Norma Kapaji. Sonia Luna. Miss Grand. Ecuador. Bueno Sonia Luna era una de mis favoritas. Antes del arribo a Van Gogh. La representante de Ecuador. Sonia Luna. Se me fue desinflando por completo desde que llegó al concurso. Se me perdió. Pero me volvió a conquistar con el desfile en traje nacional. Básicamente por la performance. Porque el traje en sí no me encantaba. Pero ella lo dio todo bailando como un cóndor. Que es el ave típica de los Andes. Y este traje me parece que es una buena propuesta para ella. Se puso el pelo de esta vida y de la otra. Buscando obtener mayor altura con eso. Creo que ese fue el objetivo. Dice Vanessa Berríos que está regia. A Ecuador la veo en el top 20. Para mí era de las candidatas que se había perdido junto con Colombia. Junto con Guatemala. Pero ellas regresaron justo a tiempo para esta preliminar. Miss Grandchild Republic. Con un traje muy similar al de María José Lora cuando se coronó. Como Miss Grand International. Hace unos años atrás. Solo que en color rojo. Mucho traje rojo en este desfile. Colombia. Dando pedrería en tonos violáceos. Como pudimos ver en la foto. Ya que en el video la verdad no se apreciaba tanto. Y ahora sí vamos con otra candidata que no habíamos visto hasta el momento. Miss Grand Irlanda. Una de mis candidatas europeas favorita. Una mujer que lleva ya días destacando en el certamen. Con un traje con mucha pedrería. Con mucho brillo. Siento que lo llevó muy bien. Siento que le ayudó a destacar. Se le dio una celuleta espectacular. La pose muy Catriona en Lava World. Están todas. Bueno no todas. Pero muchas. Como inspiradísimas en lo que fue la pasarela de Catriona. En el Miss Universo. Saludos a Pedro Ferragamo. Sí, sí. Beauty Payens. Hi France. Irlanda para mí es de las candidatas que ha dado sorpresa. Y me gusta, me gusta mucho. Yo creo que ella puede dar la sorpresa y entrar a ese top 20. Hi World War for Beauty. Miss Grand Kenya me encantó su reveal. Súper sencillo. Súper fluido. Apareció arropada por esta capa negra. Se logró el efecto porque luego abajo el traje tiene mucho brillo en los colores de su bandera. Irlanda lució hermosa. Dice World War for Beauty. Claro que sí. A mí me encantó Kenia. Al igual que Tailandia tiene reminiscencia de su bandera. Los colores de la bandera de su país. Pero creo que en el caso de Kenia. El efecto se logró mucho, mucho, mucho mejor. A mí me encantó. A World War for Beauty no le gustó el traje. Pues yo creo que en la idea de hacer un reveal. Creo que fue el reveal más logrado. No nos hizo esperar una eternidad para ver cuál era el traje. Que creo que fue el error de Tailandia. Mariciel Ogamarra, Miss Gran, Perú. Este es un traje que hemos visto un montón de veces en certamenes de belleza. Pero ella se ve tan estatuesca. Se le ve tanto porte. Se ve tan regia. En el sentido literal de la palabra parece una reina. O propio de una reina. Que la verdad nada que decir. Me encantó el estilismo. El pelo está donde tiene que estar. Con el volumen preciso. Se ve divina. Es un traje que nos da mucha reminiscencia al de María José Lora. Cuando se coronó. Como la primera Perona Miss Gran International. Aún así. A mí me encanta. No necesariamente tiene que ser un traje muy original. O que nunca hayamos visto. Tiene que ser un traje que funcione. Y a ella le funcionó. Perú Espectacular. Decolors Opción. Saludos desde Madrid a República Dominicana. Me encantó como se veía Maricielo. Los pendientes superado con el traje. Con su secuello largo y estirado que tiene. Samantha Bernardo Miss Gran Philippines. Un color que no se vio tanto en esta pasarela. Un verde. Un color que no es tan común en las pasarelas de traje de noche. Tanto de las preliminares como de las finales. Pero a ella le queda muy bien. A mí lo que más me gustó de Samantha Bernardo fue la pasarela. El traje pues sí. Es un traje espectacular. Pero me llamó más la atención su pasarela que otra cosa. El segmento de la letra P. Donde está Philippines. Perú. Panamá. Que hizo un show que no habíamos visto. Es yo diría que de los más competitivos. Ahí se pierde Polonia. Yo sé que algunos la han agregado como parte de sus favoritas. Pero con el traje negro que usó. Pues se me ha perdido por completo. Y siguiendo con la letra P. Fabiola Valentín Miss Gran Puerto Rico. Saludos a Baltasar Domínguez Rivera. Un traje blanco con piedrería. Muy visto. Volvemos al tema de la simetría. Creo que en este caso está un poco mejor lograba. Resalta su figura. Me gusta el estilismo. El pelo. El contraste entre su cabellera negra y frondosa con el vestido en blanco. Siento que Perú la dio. La pose también muy parecida a Lavaboard de Catriona. Que ya vamos. Es algo súper frecuente. Cuando se pone algo de moda en los concursos. Pues dura eterno. Como el Nude con la piedrería. Que nos va a seguir penando aún. Y la pasarela de Catriona. Me asusta pero me gusta. Me asusta pero me gusta. Me da unas vibras de Miss World este traje. De nuevo. Toda la decoración. Lo más bonito del traje. Está sobre el pecho y el pectoral. Y el de hombro derecho. Que es donde te van a atravesar la banda. Miss Grand Scotland. ¿Por qué agrega Miss Grand Scotland en esta revisión de los trajes de gala de Miss Grand International 2020? Porque creo que va a clasificar. Ella ha visibilizado el tema de la esclerosis múltiple. Que es la enfermedad que ella padece. Y yo creo que la van a clasificar. Volviendo al traje de Rusia. Es un traje bonito. Tierno. Es como... Como muy de princesa. Pero no entiendo la insistencia de los diseñadores. Vuelvo a reiterar. De decorar. En asimetría. El lado derecho. Cuando ahí te van a poner la banda. Miss Grand Sudáfrica. Bueno, esta fue otra de las pocas candidatas que utilizó color verde como Miss Grand Filipinas. Me gusta Sudáfrica. Es como lo justo de chousera. Y no hay tantas rubias que hayan destacado en esta edición del certamen. Supo llevar el vestido. El bordado es precioso. La capa muy bien puesta. De nuevo. Yo la hubiera puesto al lado izquierdo. Pero bueno. Insisten en cargar siempre al lado derecho. A Vanessa Berrión no le gustó Rusia. Para nada. A mí me gusta y no me gusta. Iris y Miguel es Miss Grand España. A España la tengo top 21. O sea, como bubble up. El traje me gusta y no me gusta. Es un degradé de verde a dorado. No fue la única que utilizó un degradé en esos tonos. Porque el de Panamá es de verde a amarillo. Me gusta el polizón solo a un costado. Sobre la cadera izquierda. Siento que lo llevó muy bien. Pero no sé si haya sido suficiente para entrar en el top 20. La tengo top 21. Iris y Miguel es Miss Grand España. España. Saludos a Miss Grand Spain. La candidata que estamos viendo en este momento. Me gustó. El traje está súper bien hecho. Miss Grand Sri Lanka. La tengo top 22. Me gusta pero no sé si la haya alcanzado para entrar en el top 20. Es un traje metálico dorado. Yo creo que esta candidata podría dar el batacazo y entrar en el top 20. Hay un poco de trastabillo en la pasarela. El traje me parece precioso. Y con la corona dorada del Miss Grand pues combinaría muy bien. Con la banda no sé tanto. Creo que la banda sería como ya demasiado dorado. Pero ya se ve muy bien. Joel Parran. Saludos. Estamos revisando los trajes de gala del Miss Grand International que tuvo ahí su preliminar. Miss Grand Mauricio. Miss Grand Mauricio entró a mi top 20. La puse en el número 16. Me gusta este traje, pero más me gusta como ella lo lució sobre la pasarela. Encuentro que el contraste entre el color del vestido y su cabellera es espectacular. Muy bien logrado. Angela Yuriar. Miss Grand. México. Ángela Yuriar. Algunos la criticaron. Dijeron que su vestido era muy de quinceañera. Pues una quinceañera con ese presupuesto. Wow. A mí no me gusta el corto largo. Y este vestido está ahí en el límite de ser un corto largo. Pero me gustó, me gustó el tono. Si bien es un vestido que me da más vibra de ganadora de mi mundo, pero me gusta. No vimos tanto rosado sobre esta pasarela. Creo que le hace justicia a su personalidad porque ella como que de repente se me pierde. No la veo yo tan tan chispeante. Pero sí la veo entrando en el top 20. Lo que les decía va en piedrería, empieza en verde y va en degradé hacia la falda que es amarilla. Cuando lo vi, tengo que decirle, vi esos flecos colgando y dije ¿qué está pasando ahí? Como que le quedó muy arriba la falda. No entendí mucho. Su pasarela impecable. Se nota la experiencia en mi supranational. Y de repente pasa esto y fue como wow. La reacción del público. A los asiáticos les ha gustado mucho. He visto que muchos latinos lo han criticado. A mí me gustó. Creo que ese logro cometido. Que funcionó. Por el ley que había sido una idea del director del concurso Señorita Panamá, César Anel Rodríguez. Y que lo había confeccionado Marcos Mejía. Que entiendo es un diseñador venezolano. Creo que Angie logró su cometido que era marcar un momento inolvidable. En un centro también que se caracteriza precisamente por ser muy chaucero. Llegó el momento de dar el veredicto. Como les dije, ya tenemos a las cinco más votadas públicas por la organización de Miss Grand International. Son casi todas asiáticas. Solamente Guatemala sacó la cara por las latinoamericanas. Y tenemos a Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Una de ellas era la más votada por el público. En esta elección de Miss Grand International. Evening on Competition. Miss Grand International apareció con este traje que obviamente iba a ser un reveal. Pero el reveal no llegaba nunca. En blanco. Eterno lo que llevaba encima. Y yo esperando que se lo sacara. Esperando. Vamos. Sácatelo. Que haya abajo. Pero no llegaba el momento nunca. Las poses muy parecidas a la de Catriona. En el lava wall. Y finalmente revela lo que hay abajo. De esa capa podríamos decir. Con plumas supongo. Y la verdad es que me dio un look como de... De estas competidoras de... Sobre hielo. Llevaba los corones de su bandera. De la bandera de Tailandia. La verdad no entendí ese traje sobre todo porque si le pones la banda encima pues tapas todo el decorado de la bandera. Luego llegó Avina. Miss Junior's Text of America. Este traje tampoco lo entendí. No entiendo la insistencia de los diseñadores por hacer diseños asimétricos cargando el lado izquierdo sabiendo que en el lado derecho va a ir la banda y que por lo tanto se les va a tapar completamente la simetría. En este caso la banda, si ya ganara con ese vestido, pues la banda le taparía gran parte del escote, gran parte de la simetría. No siento que tenga sentido seguir haciendo ese tipo de diseños para concursos de belleza. Hola Rafael. El color, bueno, el color ya a esta altura cliché para una candidata negra o morena. Otro traje que no entendí fue el de Luciana Martínez. Me is Grand El Salvador. Esta es una candidata que desde el filo en traje de baño pues ha destacado mucho y la verdad es que yo me esperaba algo que me dejara estupefacto, que me sacara un guau. Y la verdad es que ese traje no lo entendí. El bordado es sumamente recargado. Ella es bajita, creo que ese bordado pues no la proyecta. No entendí. El peinado creo que tampoco ayuda. Saludos a Michael Xavier. Aún así creo que Miss Grand El Salvador va a entrar en el top 20, al igual que Miss Grand USA. Miss Grand Tailandia creo que va a entrar en el top 5 por lo menos. Este fue otro traje que no entendí. Hubo mucho traje en color rojo, lo que se agradece porque la verdad es que la transparencia de nude con piedrería ya me tiene más que aburrido. En concurso de belleza se viene viendo hace muchos años y ya es lo mismo siempre. Este traje es jugado. Pero volvemos al tema, saludos a Panamá, saludos de Madrid. Volvemos al tema, no entiendo por qué los diseñadores siguen presentando estas propuestas para los concursos de belleza. Siguen olvidando el hecho de que de ganar la candidata con ese vestido le van a atravesar una banda de derecha a izquierda. Ese vestido tiene relieves precisamente en la derecha y en la parte baja de la izquierda. ¿Cómo le pones la banda en el caso de que esta candidata ganara con ese traje? Le quedaría espantosa la banda. Y cuando uno está de jurado en una preliminar uno se está imaginando a la candidata con la corona puesta y con la banda atravesada. Por lo tanto, yo al verla con un traje así, pues la descarto automáticamente. Miss Grand Inglom. Es una de las europeas que podría dar la sorpresa y entrar a ese top 20. म. P Directors, Miss Grand Inglom. Saudita Miss Grand International en traje de gala. Bubble Ops, Sri Lanka y España. Top 20, Sudáfrica. 19, Rusia. 18, Bielorrusia. 17, Canadá. 16, Isla Mauricio. 15, Vietnam. 14, Irlanda. 13, Perú. 12, Puerto Rico. 11. México. Número 10 para Panamá. 9. Filipinas. Ecuador en el 8. Número 7 para Brasil. 10. Kenia. Número 6. Top 5. Indonesia. Top 4. República Checa. Top 3. Argentina. Top 2. Colombia. Y el número 1 es para Ivana Bachelor, Guatemala. Esto ha sido El Closet de Factor Banda revisando los trajes de noche de Miss Grand International.